¡Hola chicos! ¡Pasad! ¡Habéis venido justo a tiempo! ¡Hola gente de Youtube! Hoy les traigo un nuevo video en el que os voy a enseñar, os voy a hacer el house tour. Pero no os lo voy a hacer ni de mi casa normal ni de mi casa de verano, os lo voy a hacer de una casa que hemos alquilado, que tiene esta planta de arriba y está súper chena. En Valencia le hemos alquilado, en Valencia, en el mismo centro de Valencia. Así que bueno, como veréis está todo un poco desordenado porque ya es de noche. Pero bueno, espero que os guste porque tenía muchas ganas de enseñarla y ¡vamos a empezar! Bueno, lo primero que tenemos es la nevera. Aquí está el frigorífico y en el frigorífico lo que hemos comprado es plátano y gaspacho. Como veis tenemos poquitas cosas porque acabamos de llegar hace unas horas. Después aquí está el congelador que no tenemos nada porque está lloviendo y hace un poco de frío, así que no apetece ahora. Aquí está ahora para lavar los platos y eso. Y mirad lo que viene porque vienen muchas cosas de regalo. Lo primero que hay son productos de limpieza como trapos, esponjas, pastillitas. Vienen todos súper bien. En rollo de cocina y aquí tenemos un horno. Aquí para poner la sartén y aquí hay ahora como unos albaritos que aquí hay vasos, cuencos, tazas y eso. Y aquí en el otro lado platos. Después ya estamos con el microondas. Que huele a café. Y aquí abajo unos cajoncitos que aquí vienen cuchillos, tenedores. Vamos, lo que hay en casa. Aquí para colar. Para comer una naranja, por ejemplo. A mí me gustan los zumos de naranja sin pepitas esos. Pues lo cuelo y ya está. Me lo tomo. Porque si no, la verdad es que no me lo tomo. Aquí he hecho de prrrr. Y aquí ya se tope. Arriba, en este armadito, tenemos ya para el primer. No. Por ejemplo, para el café o algo de eso. Sí, para el café. En la plancha. Bueno, aquí tenemos de todo, de todo, de todo. Vamos, aquí me puedo quedar hasta todo el día. En plan, dormir aquí y quedarme a vivir aquí. Porque tiene absolutamente todo. Bueno, antes del sofá viene como una meseta. Que aquí hay una maleta, chaquetas. Y aquí hay el ordenador porque tenemos que editar. Bueno, mi hermana tiene que editar. Pero le ayudo. Así que tenemos... Sí. Ayuda un poquito. Así que tenemos que editar. Y bueno, aquí hay un portero que me encanta porque, mira. Puedes ver a la gente que pasa y encima se pegan al portero. ¿Vale? Se ha quedado negro. No me fallece ahora. Ya estás delante de una cámara. Vale. Eso le ha servido un poquito que se quería decir en la cámara. Aquí si pegan y eso es extraño. Por ejemplo, en el otro, pues abres y ya está porque no sabes quién es. A lo mejor estás esperando a un amigo y viene alguien que no conoce y le abres la puerta. Entonces aquí te llaman y pues no le abres. Es un desconocido. Sabes que va por tu calle, eso, vigilando. Y después aquí viene el sofá, que eres tú un sofá más cómodo en mi vida. En mi vida me puedo quedar aquí. ¿Ahora a dormir? Adiós, chicos. Y aquí tenemos ya dos mesitas. Pedernitas en plan juntas son como una mesa normal. Se me había antojado KitKat. Así que aquí tenemos. Estos botellitos que te las regalaban. Así que, como veis, os he dicho que nos han regalado cositas. Por ahora el agua y los productos de limpieza, pero seguro que irás. Aquí es mi iPad, que estaba viendo videos de YouTube. Bla bla bla. En el tercero de mi madre. Aquí una lamparita y eso. Y ahora vamos... Que me he enrollado mucho, creo. Vamos a esta ventanita. Como a esta tarjeta. A esta tarjeta. Ups. Y como veis, el suelo está mojado. En las terrazas que vais a ver, va a estar como todo muy mojado. Porque hoy ha sido un día de lluvia, lluvia, lluvia. Que llovió un montón con un chaparrón. Y de repente paraba. Lluvió. Ha sido... Fuera. Entonces, como veis, está un poco mojado, pero las vistas son preciosas porque estamos en el mismo centro, centro. Después, aquí ya tenemos para ver la tele, un sitio. Y aquí tenemos ya el cuarto de baño. Aquí están. Aquí están. El bate. Dos rollos de papel higiénico. El lavabo. Y aquí, la ducha. Después, la planta de arriba porque es que, de verdad, a mí me encantan las casas con parte de arriba, con escalera de caracol. Me encanta. Y he venido aquí y me quiero quedar a vivir. Está genial. Bueno, pues, chicos, vamos a subir. Y... ¡Muy bien, me bien! ¡Pasa! Aquí ya es otro lugar. La planta de arriba. Empezamos con el cuarto de baño, pero esta vez está separado el váter de la ducha. Es muy pequeño porque suele estar el bater, no necesitas más grande, la verdad, para hacer pipí y popó no necesitas más grande, la verdad. Ups, la voy a dejar así para que veáis mejor, ya lo que sea mejor. Y aquí ya tenéis la ducha, como os he hecho está separado, pero bueno es lo mismo. Sabrá así, como acabo de enterar en el vídeo, ya haciéndome como la lista y me acabo de enterar que sabrá así, está guay. Y aquí pues bueno, el espejo, lo que necesita todo el mundo. Aquí ya vamos a mi habitación y la de mi hermano. Esta va a ser como mi cama, ahí está la ventaneta de esto, y aquí esta va a ser como mi cama. Y ahora tenemos que sacar la cama de abajo y ponerla aquí para que mi hermana esté al lado de ella dormir. Bien, pues bueno, aquí estamos y la ventana tiene como una lamparita, como habréis visto, que está muy chula, es gigante y me lo monto. Bueno, hemos terminado con nuestro cuarto y ahora vamos para el cuarto de mis padres. Aquí tenemos una cama ya de matrimonio, un cuadro precioso. Todos los hoteles que nos han tocado han sido mejores para nosotros. A que sí, Raquel, mi hermano y yo siempre dormíamos en el mejor lado. Iba ahí este y ellos tienen mejor sitio. Pero bueno, no pasa nada, le ganamos por puntos. Aquí está el aire acondicionado, que no sé por qué lo tienen puesto. Tiene toda la casa, la verdad, pero no sé por qué lo tienen puesto, yo tengo frío. Bueno. Aquí está la terraza. Me he reído mucho. ¿Por qué? Estaba yo en plan, aquí está la terraza. Hay una mujer asomada, ha visto la cámara y se ha metido corriendo. Y aquí el armario. Bueno, te faltaba, te faltaba el armario. Bueno, un armario normal y corriente. Así que bueno, vamos a seguir, que ya nos queda poquito. Voy a encender esta luz para que veáis mejor, tengáis mejor iluminación. Está hecha la llave, ¿no? Me pone a mí lo más difícil. ¡Mi trasero! Bueno, ahora nos vemos en la terraza, que como si un puto torpe, me va a ayudar mi hermana. Ya lo hemos resuelto. Está un poco lloviendo, como veis, unas mejitas, pero bueno, no pasa nada. Aquí lo que os he dicho está, como la lamparita, bueno, la lamparaza. Después aquí está el tenderero, venitas y todas esas cosas. Aquí está como un sofá. Un sofá, una mesa y dos sillones, pero ahora está mojado, así que no me voy a sentar porque está mojadísimo. Ahí no hemos entrado, pero yo creo que será como un sótano o algo así, pero no hemos entrado, así que no os puedo decir. Aquí tenemos las vistas del centro de Valencia. Y aquí está como un armario de productos de limpieza. Y bueno, chicos, vamos a meternos para adentro para despedirnos mejor. Que fuera a hacer frío. No se ha brillado mala época, pero bueno. Espero que os haya gustado este vídeo, que os haya encantado. No olvidéis de seguirme en todas mis redes sociales, que las tenéis en la cajita de información. Y... Suscríbete. Suscríbete. Dadle a like. Y besitos. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete! 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 Gracias.